Hola, yo soy Fátima y voy a jugar con mis pin y pon, miren, ¿eh? ¿Eso? ¡Ay, wow! Y todas estas pin y pon, yo, mi mamá y mi papá las compiaron. ¿No te las trajeron a Santos Reyes? Eh, no, estas sí y estas y estas no, no sé cuántas, no sé cuántas. ¿Cuántos años tienes, Fátima? Cuatro. ¿Cuatro años? Sí. Ok. ¿Ya empezamos? ¿Nos vas a presentar tu colección o vas a jugar? Ya les voy a presentar mi colección. Aquí es donde pongo las varitas, cuando las guardan. Las pongo aquí y cuando algo necesiten, aquí las, aquí las pongo. Y cuando estén, cuando la ranita está aquí, le dicen además, por atrás, ¿ah, ven? Sí. Sí. Se cae. Sí. ¿Y esto qué es? ¿Esto? No, esto. Este. Es un puente. Lo tienes que tener así. Sí. Ok. Y cuando te bajes, tienes que bajar con cuidado por aquí, por si no te caes. Ya tienen, ya empezamos, papi. Voy a tomar una cabeza de esta cerveza simpática, la voy a poner un poquito. Y aquí, esta ropita, tiene calor. Aquí. Esta, está fantástica con... ¡Mira, papá! Los reyes me trajeron la misma falda. ¡Órale! Dos faldas igual. Sí. Unas las voy a poner allá. Y... Por supuesto, aquí le voy a poner esta faldita. Miren, esta es mi primer pin y pon. Le voy a poner algunos deditos. Un bolsito también. Este. A ver cómo va quedando. ¡Órale! Está igual de bonita que tú. Yo le pongo bien el bolsito. ¿Ya? Se va a llevar de viaje. A ver, enséñanos bien. Así, ¿qué tanto le estás poniendo? Le voy a poner un lacito. A ver, pero es así. ¿Esto es su moño? Sí. ¿Este que le estás poniendo? Ajá. A ver. ¿Y esto qué es? Su... Su mochila. ¿Y esta? Es para... Su maleta. Mmm... Ok. Muy bien. Ella va aquí. Y yo no sé cómo está quedando. Ajá. Y ahora voy a empezar con... Este chico. Le voy a poner... Pelo. ¿Cómo se llama él? Se llama... A mí... Todos estos se llaman pinipón. Pero él, su nombre... ¿No tiene nombre? Ah, sí. Es café. ¿Café? ¿Le pusiste café? Ajá. A ella le puse rosita. ¿Rosita? Ajá. Es muy vanidosa rosita, ¿no? Sí. Se está viendo en el espejo. Ajá. Lo hubiera puesto en el espejo. Ajá. Me falta apretarla porque si no se sale. Ajá. Y pues... Bueno... A ver... Le voy a poner como un pinipón. Esta corona. ¿Es un rey o un príncipe? Un rey. Ok. También un príncipe. ¿También usa falda? Es de niños. Su cinturón. Su cinturón tiene. Muy bien. A ver, muécharlo a la cámara. ¡Guau! Y para atrás, para poner esta cara. Una sonrisa cerrándonos un ojo a la cámara. Muy bien. Mejor ya. Sí. Sí. Él... ¡Ah! Se cayó. ¿Tienes? Sí. La rosita. ¿Saben que rosita es muy amigable? Sí. Aquí. Aquí. Está durmiendo. Ahora... ¡Ay! Esto notó. Ahora voy a empezar con esta carita. Voy a poner... ¡Ah! Esto notó. Esto. ¿Cómo se ve? Uy, se ve guapa con su cabello largo. Sí. Hasta los hombros. Ajá. Le voy a poner esto. Hasta aquí tengo ropita. Los labios así. Aquí tengo de todísimo. ¡Ay! ¿Por qué? Es que no se agarró bien, ¿no? Ah, sí. Ella mejor no va ahí. ¡Ay! Es que en mi caso... Mejor estar aquí esperando a alguien. Bueno, ya estamos a punto de terminar este video. Sí. ¿Quieres enseñarles unos juguetes más? Es que todavía no... ¿Armar otros juguetes? Sí, pero... Todo su bolsito le voló. A ver, enséñanos tus accesorios rápido. Esas cositas pequeñitas. Son para ponerle accesorios. ¿Accesorios? ¿Y te gusta ponerle accesorios? Sí. ¡Órale! Voy a ponerle un teléfono. Ajá. Y a los niños, que se porten bien. A mí me trajeron lo que yo quería. Sí, hija. Es que te portaste bien, ¿verdad? Ella va esperando a que papá despierta, a su papá que despierta. Y a ella le voy a poner estas espatillas. Bueno, vamos a terminar, hija, ¿eh? A ver por qué me faltan estas. Adiós, dime. Adiós. Papá. Está bien, termino. Ah, bueno. ¿Y cómo quedó? Muy bien. Ahora le voy a poner... No, mejor esto no. Se nos acaba el tiempo, hija. Quedan 30 segundos. Eso es mucho. Ya, su vestido. Es una plenacera. ¿Vean a poner un... Una. Cinco segundos, hija. ¿Qué? Ya acabó. Ah. Va a acabar, está acabando. Y este chico, le voy a poner este. Sí. A principios, aquí no es para. Y uno de estos. A él. No le voy a poner ahorita. No me queda más ropa. Esto. Nada más. Está aquí. Ah. Auchi. Es que como no lo puedes poner. Ya, despacito, nada más. Es que... Ay, le puse la equivocada. Es de niña. Mira esta persona. Pues por eso no cabe. Sí. Esta niña. Miren. Es un muchacho travieso. Tiene la cara de travieso. Así como la tuya. A ver tu cara. Sí, sí, sí. De traviesa. Sí. Mmm. Sus pies. Ok. Ya nos vamos a ir. Creo que nada más nos dio tiempo para esos. Después grabamos el otro. Pero papá, me faltan dos manos. Pero ya se va a acabar el tiempo, hija. No te va a alcanzar. No importa. Ok, adiós, hija. Diles. Que ya va a terminar. Dime adiós. Papá. ¿Qué? Mamá, no hace un rato. Pero es que ya se va a acabar. Va a dejar de grabar en poco. Porque nada más deja de grabar 10 minutos. Bye. Bye.